lo primero que tenemos que hacer es colocar el trípode con las patas hacia abajo aflojamos sus tornillos inferiores después de aflojar los tornillos inferiores vamos a levantarlo hasta que lo tengamos cerca a la barbilla una vez ahí apretamos sus tornillos y vamos a posicionar una primera pata hacia el lado donde queremos visar esta pata se debe enterrar firmemente y abrimos las otras dos patas buscando que quede lo más centrado posible con respecto a nuestra marca la ubicamos que quede más o menos que quede centrada y empezamos a apretar el tornillo de la parte inferior este tornillo no debemos de apretarlo demasiado para que nos permita después desplazar la estación ya estando la estación sobre el trípode vamos a encenderla para aprender su pluma llamada láser y poder visualizar qué tan centrado o qué tanto hay que desplazar la estación con respecto a nuestro punto de referencia vamos a ir a la estrella y en la parte superior hay una especie de foco hacemos clic ahí le decimos que se prenda y automáticamente en la parte inferior como se puede observar se prende el rayo láser de la plomada vamos a hacer que ese rayo de la plomada coincida con nuestra marca en el piso como pueden observar acá en este caso la marca me está dando en esta posición ya teniendo el láser encendido movemos las dos patas y vamos a tratar de que coincida el rayo láser con la marca que tenemos en el suelo y ahora sí podemos enterrar las otras dos patas que no habíamos enterrado anteriormente como se puede observar el láser quedó relativamente muy cerca del punto de referencia no importa que no quede exactamente sobre él vamos a aflojar uno de los tornillos de las patas para subirla bajarla para buscar que la burbuja que lo más centrado posible esta operación la podemos repetir en las otras patas si es necesario una vez la tengamos centrado como se puede observar vamos a buscar centrarla mucho mejor con los tornillos nivelantes para los tornillos nivelantes vamos a mover dos hacia adentro o dos hacia afuera buscando que quede lo mejor centrado posible la burbuja y después vamos a mover el tornillo que no tocamos una vez esté centrada la burbuja vamos a ir al nivel de compensación estando en el menú principal vamos a ir a la opción de ajustar y escogemos la opción número uno que es compensador aquí nos aparece la burbuja digital a nivel digital ahora vamos a empezar a desplazar los tornillos nivelantes hacia adentro dos de ellos hacia adentro o hacia afuera para irla nivelando o lograr que la burbuja esté en todo su centro como tal aquí podemos tener un error de punto 001 o 002 en este caso logré colocarlo en 00 ahora vamos a aflojar el tornillo de la parte inferior para poder desplazar la estación y lograr que la plomada láser apunte o concida con nuestro punto de referencia una vez esté ahí apretamos de nuevo el tornillo de la parte inferior y